Yo solo vine a reír, pero solo hay cosas hot, ay yi, es momento de la paja. Es la hora de la paja. Al chile no se que pedo, estoy valiendo verga en todo. Y con ambos secretos candentes damos inicio al último video con lo cuento de esta sección que en algún momento fue el valor agregado del canal, me refiero a tusecreto.com, una red social para anónimos, y como sé que ustedes aman los secretos raros, esta vez me aseguré de escoger los secretos más raros que encontré. Comencemos. ¿Qué tal si celebramos la navidad juntos, en mi escritorio, mientras te recorro lentamente con mis... Ay, como que no vi eso. Sé que es raro que a mi edad me masturbe. Me siento sucia al hacerlo, y digo en mi mente que lo dejaré. Pero al día siguiente sigo con eso. No sé qué hacer, ya me siento libre porque por fin lo dije. Necesito ayuda. A estas alturas la masturbación es normal entre todos, simplemente nos libera de una carga que tarde o temprano iba a soltarse. Ya no estamos en el medio evo para vivir con esos estereotipos. Eso sí, yo aconsejo mantener una moderación sobre el acto. Pues todo lo bueno en exceso siempre es malo. Valido para todas las cosas. A esta hora ya hay menos gente caliente. Sí, bueno. ¿Quién tiene a mí? Tengo ganas de follar. Diablo señorita. Mi secreto es que acabo de hacer un trío con mi amigo y su padre, y no me ha podido gustar más. Diablo señorita. Hace poco me empezó a gustar una niña, la amaba, el caso es que ella se enteró y empezó a provocarme. Se acostaba en el piso para que se le marcaran los pechos y se abría de piernas cuando estaba en frente haciendo una mirada provocadora. Un día por parte de la escuela fuimos a un parque y me puso mis manos en sus pechos y al principio no quería, pero vi que le gustaba, entonces se los apreté y no fue lo único. Sigo. No gracias, no sigas. Me cuesta creer la veracidad de esto por tu edad. Digo, a menos que sea el protagonista de un hentai, esto es mentira y lo sabes. Se tenía que decir, y se dijo. Acabo de tener por primera vez un skid, de hecho dos, verga weee, verga, que había estado haciendo toda mi vida, que bueno que no me suicida a los 14, amigas todo se puede, no se rindan. La vida no es tan culera como a veces pensamos, ánimo. Lo ven chicos, siempre hay que persistir por nuestros sueños, no importa que tan cruel se ponga la vida, todo se basa en soportarle y revertir la situación en la que nos puso por medio de cualquier método. Aplausos para esta chica por su logro, sea lo que sea un skid. Mi secreto es que estoy en quinto de secundaria, y se podría decir que ya me cogí a todas las chicas de mi salón, no me siento nada orgulloso pero no voy a negar que lo disfrute, caritas y cuento todo con detalles. Claro campeón, y yo veo gente ahí por la historia. Nos masturbamos. Hace algunos meses, tenía una novia que no vivía cerca de mi, eran 4 horas de viaje para poder verla, y viajaba esas 4 horas con tal de verla 5 minutos, me sentía tan bien con ella que el día en que decidió irse, intenté varias veces hacerme daño a mi mismo, mi madre me llevó a un psicólogo, el cual dijo que tenía depresión, no recuerdo cual, y me dijo, suprime tu depresión con bromas, ahora me parezco a Deadpool. Joder que gran historia tío, me emocionaba y todo va. Mi secreto es que soy exhibicionista y quería crear un grupo con chicas iguales para poder meter hombres y hacer que ellos se toquen con nuestras fotos, sé que soy rara pero no saben lo mucho que me gusta pensar en eso. Lo voy a acosar, como no lo puedes imaginar. ¿A alguien más le está fallando la app y la página? Claro, se demora mucho encargar la sección training, y si no es eso, entonces demora la sección de recientes, que es en donde saqué la mayoría de secretos en los últimos vídeos, además no me permite buscar secretos de la misma forma que antes y tampoco puedo ver las respuestas. Bueno ya pasará. Mis vecinos tienen un hijo que yo conozco desde que era un bebé, el chico es tan dulce que me enamoré de él. A veces me pedían que lo cuidara porque sus papás tenían que salir por el trabajo. Una noche cuando él tenía 12 años, entré a su cuarto y él estaba dormido. Y yo lo besé. Me sentía penada pero la noche siguiente fui de nuevo a su cuarto y le bajé sus calzones y se la chupé con cuidado para no despertarlo. Sigo. No gracias, dudo mucho que eso le interese a mis suscriptores. No les ha pasado que cuando a alguien les gusta, aunque no sea para ti, buscas la manera de que sea para ti. Claro que sí, luego pienso en que las cosas no funcionarán, o que soy un pinche otaku, y se me pasa. Listo chicos, fue un video considerablemente entretenido y raro, ahora es momento de despedirnos. Fue un placer haber llevado a cabo esta sección con ustedes y con mis compañeros Locuendo. No sé por qué estoy hablando así, seguro es una de las cursilerías de Sam. En fin. Gracias por ver todos los videos con Locuendo en este canal. Nos vemos hasta la próxima.